Llevo más de cuatro días en la casa sin salir, de fumar y dormir, empiezo a sentirme encerrado, quizás pueda despegarme del televisor, meterme en el ascensor, me sienta un poco mejor y bien Sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado, así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo, por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo todo, tienes un momento bien, podemos esperar Un día más, viendo si al pasado has esperado demasiado y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día y hazme sentir la alegría de volverte a amar Dormir entre las sábanas, hallé tu aroma, tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento, es lo único que tengo, que más puedo dar Acuérdate Verónica, después de todo, debe existir algún modo en que yo te pueda fallar Siempre estoy diciendo todo, tienes un momento bien, podemos esperar Podemos esperar un día más, viéndose al pasado has esperado demasiado y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día y hazme sentir la alegría de volverte a amar Tornir entre las sábanas, hazme sentir la alegría de volverte a amar Tornir entre las sábanas, hallé tu aroma, tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento, es lo único que tengo, que más puedo dar. Acuérdate, Verónica, después de todo debe existir algún modo en que yo te pueda apagiar. Despiértame, Verónica, al romper el día, y hazme sentir la alegría de volverse a amar. Y olvide que la sábanas haya tu aroma, tu presencia que se asoma un momento, nada más. Yo sé que las canciones se las lleva el viento, es lo único que tengo, que más puedo dar. Acuérdate, Verónica, después de todo debe existir algún modo en que yo te pueda apagar. Gracias. 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 Gracias.